Y fíjate que me acaban de decir que hospitalizaron a Pedrito sola. ¿Lo hospitalizaron? No sabemos de qué. Te voy a decir algo, yo creo que ayer hizo un coraje, que entre broma y broma, ayer en Ventaneando estuvo de invitado el escorpión dorado, que lo hace el escorpión, pero en personaje del escorpión dorado. Y en la entrevista le estuvo ataque y ataque en el personaje a Pedro, porque a Pedro no le cae nada bien el escorpión. Y en verdad, y hasta se estaban burlando de que los corajes que estaba pasando Pedrito. No vaya a ser, porque estuvo dos bloques. Yo lo vi, muy divertida la entrevista, pero todo el tiempo le atacaba a Pedrito, de que tú no te vas a subir en mi cochecito, tú te caigo gordo. Y él así, enojado Pedrito. Entonces a lo mejor de la muina lo hospitalizaron. Del coraje, porque aparte sus compañeritos, que estaba Ricardo, Lineth Puente, se burlaban. Se burlaban. Ah, pues mira, de la muina yo creo que lo hospitalizaron, porque ahorita me acaban de avisar que lo hospitalizaron, no sé de qué. Ahorita voy a... ya pregunté, a ver si me contestan. Ay, ahí está Pedrito, hasta con foto le tomaron y todo. Sí. Bueno, oye, pero... Tiene suero y todo, o sea, quién sabe. Pero te voy a decir algo, a lo mejor estoy diciendo de un coraje, pero mira, tiene una venda en el ojo, o sea, entonces eso es otra cosa. A lo mejor le operaron las cataratas o algo así. Más bien, yo creo, yo ya le estoy echando la culpa al coraje, a la escorpión dorado. Que lo mandó al hospital. Pues quién sabe, ahorita vamos a averiguar de qué le operaron. Que mañana me enteré. Pero cualquier cosa que haya sido que salga conviene, ¿verdad? Sí, Pedrito aparte es un eminencito, la gente lo quiere. Tengo que es como un tiempo que no estuvo en el programa y la gente lo regresó. La gente lo regresó porque aparte tiene un estilo muy peculiar de comentarle. Y nada le parece, últimamente está muy agrio. Y por cierto, hablando del escorpión dorado, mañana va a ser tremenda fiesta de cumpleaños. Está invitando como muchas celebridades, todavía no sé dónde, yo ni voy a ir, a mí no me invitaron, pero le estoy pasando el chisme que mañana celebra su cumpleaños en grande y está invitando a muchos de los que se han subido al cochecito. Andale.